Sí, la verdad no me esperaba para nada que me llegase una oferta de ese tipo, ya que hemos salido muy poco afuera, pero estoy súper contento con eso, ilusionado de intentar hacerlo mejor allí. Sí, pues la verdad es que la mayor parte del mérito lo tiene Paco Rico, que es el que me ha ayudado con todo esto, que sin él no hubiese conseguido tantas cosas como las que he conseguido a la hora de Alemania. Sí, a ver, con entreno y sacrificio intentaré hacer lo mejor que pueda, tanto afuera como aquí en España, intentar ganar todo lo máximo posible, dar el máximo. Sí, la verdad es que hay que cambiar bastante el tipo de entreno, ya que no es lo mismo una moto pequeña, es una cilindrada más pesada, y hay que hacer entrenos físicos más fuertes, entrenar más, es todo un conjunto. Gracias. 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 Gracias.